Yo qué sé, o no? 15.80 si vas a entrar. A ver qué dices. Qué opinas? 15.80? Entra a la Ingrino. Permiso, buenas tardes. No. No. Yo también quería ayudar. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudarte? No. Los chuchitos. Ya lo voy a hacer. Ya va adentro ya. Ya va adentro la Ingrino. Ya, ya voy a terminar ya. ¿Eso lo voy a echar al fuego? Si. ¿En una hora sale o más? Si, en una hora. Mire pues, la chanta a veces nos saca de aquí. Y mire lo que me regaló el hijo de ella, mire. Corazón. Voy a terminar siendo su nuera. Para acá. Aunque la está echando. Ahí está, ve. Te lo regaló. Te va a venir a pedir la Dairi. Sí. Ya le regaló el germinito. Está bueno así o más que una mujer pida al hombre. Para acá. Así no se hace, va chanta, así no se hace. ¿Pero hay casos así? Tal vez. Así no se hace. Así no se hace. Hoy manden a traer a ella. ¿Qué está haciendo la Lucha? Me dice que como mi caraceta se había lavado anteriormente. No, pero eso no es. Si hombre, era en la otra. Ahorita voy a traer agua a la nena. Ah, la gran ya la cagué. A ver, lávese ahí. Sí, por qué hago aquí. La Ingrid, ¿no? Porque se está lavando las manos. De todas maneras ya me las lavé. Aquí no va a ayudar. Ay, mis zapatos. No quiere la Ingrid. No la quiere la Ingrid. No me quiere. Ya voy a terminar, gracias a Dios. Sí, solo eso le falta ahí. Sí. Ya poquito. Mira pues, y la gente dice que doña Vicenta vende todos sus chuchitos a nosotros del grupo. No. Yo ahorita voy a ofrecer ya. ¿A otra gente? Sí, a otra gente. No, ni solo a usted. Ajá, por eso le digo. Ese día no los ofrecí a ustedes cuando no vendí. No, porque no estupimos. Calientes se vieron llevando. O sea que no es solo por el video, ¿ah? No, yo no hago ni por el video. Acá es por el video, ¿cómo? O estoy haciendo una comida deseada. Si grabo porque... Digo a Vicenta que ella tiene pistos pero quiere más. Quiere más. Por eso sigue haciendo ventas. Porque imagina si no tiene. Lo que pasa es que si se queda sentada y comiendo pistos se termina también. Eso es lo que ella dice. Mire pues, el dinero hay que cuidarlo también. No solo para malgastarlo. Yo sí para malgastar el dinero. Eso también, ¿verdad? Que así como sacamos el pago y ya vamos a la nueva. Solo a chingarlo. Se queda uno sin dinero. Hay que ver cómo se... Cómo se divierta el dinero. Por qué razón que... El dinero no solo pena a uno. ¿Qué es esto? Cuesta. Puesta ganarlo, ¿ah? Cuesta. Es cierto. Yo no dejo que... Tengo dinero. ¿Por qué voy a decir, verdad? Que me afamo. Tengo dinero. Pero yo siempre... Pero tiene para comprar sus cosas. Me gusta ganar también. Me gusta ganar mi centavo también. No voy a esperar porque... Tengo... Ahí me detengo con eso lo que tengo, ¿verdad? Tengo que ver cómo me... Sí, porque el pisto se acaba. Si uno no lo sabe administrar. Sí. Sí. El pisto, sí. Si gastamos solo para malgastar también. Eso sí, no que... Ya uno quede comiendo las uñas. Es cierto. ¿Y todavía no quiere que me digan las patojas? No sé si ya se la van a amar. Ya. Ya, ya. Ya vio que sí, pues. La lucha sí la dañen también porque... Si van a ayudar porque... Me acaba de decirle a Dayen que ella no puede envolver. Ajá. Yo no puedo hacer chuchito le estaba diciendo. Yo sí puedo envolver. Ah. Yo le estaba diciendo no puedo hacer chuchito le estaba diciendo. Vaya Dayen. No, porque yo le preguntaba a la Gloria y ella puede hacer chuchito. Entonces ella me dice no. Entonces yo tampoco le dije yo. O sea, hacer todo pues. El recado. El pollo. Toda la preparación. Ajá, todo. Porque de envolver pues. Ya uno se las ingenia como ahí envolver. La otra vez le ayudamos a doña Michi. Sí. Ajá. Estuvimos haciendo ahí. Doña Michi. Miña gemela. Aquí tengo guardadito el corazón que me dice. ¿Chuchitos de qué son, Vicenta? De pollo. Ah, de pollo y de res. ¿De res? Ajá. Ajá. ¿Y a cómo les va a dar? ¿Cómo les da? Ah, así a dos... A dos cincuenta. ¿Dos por cinco ya? Dos por cinco a yo. Así luego se ven. Se ven de rápido. ¿De qué es ese? De res. De res. Se le olvidó. Pero está poniendo señas. Sí. Yo por hablar con ellos se me estaba olvidando de que carne está echada. De pollo. De pollo. ¿Con chile? Ajá. Sí, la iba a cantar porque había dicho que era de res. De res. De res. ¿Y el de res igual a dos cincuenta? No, vale tres. No, tres. Ah, más caro. Porque más caro la carne. Ah, ¿no tiene cuenta a dos cincuenta? No. A dos cincuenta. Ajá. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ya yo puedo tener experiencia para vender. Sí, porque el pollo vale a dos cincuenta. No puedo dar la carne en res a dos cincuenta por mil. Nada. Lo que tiene es que es muy pequeña. No solo esa mesa ha llevado cuenta. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Por qué no compro esta mesa por ochenta? Ha pasado por mucho. Ahí ya tengo la mesa de comer adentro también. Una de madera. Aguanta más. De esas de que... Cuánto... No sé qué día había un muchacho que andaba vendiendo ahí. Ajá, ciento veinticinco. Cierto veinticinco creo que cuesta. Sí, ciento veinticinco. De madera. Ah, pero aquí no ha pasado. Ah. Tal vez hubiera pasado hubiera comprado un niño ya. Ollo. Ajá, ollo. Ajá. Estaban clavando ahí. Ajá. Todo chido. Estaban esas hojas allá. Ajá. Y así cuesta en volver. Porque se sale en el mercado. ¿Pero no las vieron cuando las cortaron? Bien, pero a ver. Ya uno viene aquí en la casa con que las hojas cambien. Pero eso es que en la montaña fueron a través de esas hojas, va. Sí, en la montaña. Ajá. Porque comprando ya no tiene cuenta, va. Está caro. Dios guarde. Esto es como... ¿A qué veinte o veinticinco o ciento? Sabes. Ya es dinero. Sí. Ahí se va la ganancia. Ahí se va la ganancia. Y mire que ese chile pica, puede morir. Pica. Macizo. Y a todos los de Rennes están echando chile, ¿eh? No. Si quieren con chile, sí. No, sí. Sí, porque al parecer pica bastante. No pica mucho. ¡Oye! ¡Shh! 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 Chile. Ah, es el chile. ¿Es el chile? Sí. O sea que lo hace molido, ah. Es el... Es el... Es el puro Chiltepes ¿Cuántos irán ahí? A ver ¿No han contado? No Yo solo estoy envolviendo y estoy echando Tiene que ver para ver si le sale la ganante No hay ojo adentro Pero bien ahí van como unos 30 casi Por allá son ¿Van a envolver ustedes? Vale ¿O solo a ver viene? ¿O solo hace chisme viene? Ni le hemos preguntado Ahorita para hacer chisme No porque siempre así lo hacen ¿Quieren que hagamos chisme o quieren que le ayudemos? Díganse No hay más chisme Ya no hay hoja Eso está todo ahí la chula Mejor ya no Yo pensé que había todavía ya no Es que trajeron bastante pero están picadas Miren Mira como están Así no se pueden envolver Se escurre el recado Sí Falta bastante Sí hay bastante Voy a echar lo que están en la bolsa Normalmente que vaya conseguido el trucho Los dos se van Ajá Se va doña Vicente y tú Caramba Sí Eso nomás lo compran y lo hacen así Y le pegan ¿Vas se quedan ustedes envolviendo? No ¿Por qué? En eso le lavamos todo ¿Qué tiene ahí? Ustedes dijeron que para envolver si podían Por eso yo les estoy diciendo para poner a cocer estos miedos Pero no hay hojas tío ¿Cómo nos vamos a quedar envolviendo si ellos van a ir a buscar hojas? Pues sí Esa no sirve dicen Vamos a echarlo a la olla Me juego No solo que yo venía con toda la voluntad Gracias a doña Vicente No de verdad Yo venía con toda voluntad Ve Doña Vicente no le cree El que tiene que tener fuerza uno No hay hueva chenta Pilar la chimpián Pero si hay hojas truchas por ahí Ahí puede Ay dios de que hay hay Ahí si que Solo es cuestión media vez hay hojas Hay hojas Y ahí puede es bastante ganadería y el colorate también porque es que venden en las tiendas que voy a comprar y no me sale la ganancia comprar hojas lo mismo hace la elvia va a conseguir hojas con su marido porque si compra tusa no le sale imagínese tal vez no me va a salir el dinero y comprando tusa o comprando habiendo tantas hojas solo se lavan bien ustedes son 25 700 y listo ya fue se trata de ganar no de perder si va habiendo la ganancia si no queda ganancia mas al tiempo cuanto invirtieron ahorita a esta trucha? ahhh vamos a ver 2 más 2 60 en carne y mas me acuerdo cuanto vale el pollo casi no mucho en 2 libras son 29 29 mas 60 30 60 80 90 89 89 mas las especias casi los 100 o los 100 van ah entonces si les va a salir si no han contado cuánto han sacado el trucha dijo que tal vez 30 iban ahi imagínese escoge los buenos ahi mamita linda 30 por 3.90 pues muy gracios 30 aparentemente vista la gracia los que son chuchos son pequeños no cambio el tamal es mas grande el tamal si mas grande ya lleva menos mas agua solo que uno van de pollo y esos son de 2.50 ah que hay 2 precios ajá 2 precios el de res vale 3 el de res 3 y no sabe cuantos son de res no decían que no que tamales de res no se puede hacer que no se que quien dice asi me decían a mi ay yo dale mas rico sale el de res que el de pollo porque yo decía ay esos son de res ay yo si de res no se puede hacer sale mas rico que el de pollo el de res yo solo de marrano he probado ay de marrano no va que si usted a sus años habia probado un un buchito de res vaya vio osea que hasta ahora tío que ni lo va a probar porque dice que no iba a comprar ella de una vez dijo si quieren con chile si si no no dijo si van a tener con chile le dije sin chile le dije sin chile vaya si hay sin chile si vaya que va a comprar en otro lado y ya compro viera y le estoy diciendo eh tío va a comprar si todos modos aqui se vende por eso nada que a los desgrupos no si yo asi le dije la chenta va a tener chuchitos tío y el escucho cuando nos ocurrió no no escucho si y no aqui estaba pues entonces y hoy que dijo yo le he hecho chile y hasta mas caro los compro allá yo como chile pero poquito y chiquito va a lo chile y chiquito va a lo chile y chiquito va a lo chile ah no 3 por 10 va ah 3 por 10 si esta mas caro y de pollo y como del pollo mucha gas y compra la hoja si porque eran de tuza vaya son chiquitos si ya no pudimos ayudarla la conocerte ya no pudimos ayudarla la quisenda la avisé también